El presidente Gustavo Petro viajó este jueves a Ecuador para participar de la posesión presidencial del nuevo jefe de Estado ecuatoriano, David Parra, desde Quito, usted tiene los detalles. ¿Qué tal? Cordial saludo. Efectivamente, el presidente Gustavo Petro llegó a la ciudad de Quito acompañado de una pequeña comitiva liderada por su canciller Álvaro Leiva, entre otros altos funcionarios del gobierno nacional. El presidente Gustavo Petro participó de la ceremonia de posesión y posteriormente se trasladó aquí al Palacio Presidencial para sostener un almuerzo de trabajo con el nuevo presidente de los ecuatorianos. En el siguiente informe, los detalles. Con honores militares fue recibido el presidente Gustavo Petro en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. El presidente viajó con una pequeña comitiva con el objetivo de reforzar las relaciones diplomáticas con Ecuador, siendo el único jefe de Estado internacional que participó de la ceremonia de posesión de Daniel Novoa. El problema creo más urgente que es la sequía en toda la región, que significa una actividad y una planificación mancomunada a los gobiernos de esta parte de Sudamérica. Ese es mi objetivo central, más complejamente y profundamente que lo urgente, es poder construir una alternativa de defensa de la selva amazónica en bien de la humanidad y de disminución de la violencia provocada por la nueva realidad criminal que azota toda Sudamérica y todas las Américas y que implica también una coordinación entre presidentes. El presidente busca consolidar un bloque latinoamericano que entregue soluciones a los problemas comunes en la región. Bueno, pues posteriormente el presidente Gustavo Petro se trasladó a la residencia de la embajada aquí en Quito, en donde también sostuvo otros encuentros y realizó unos importantes anuncios. ¿Qué tiene que ver con la apertura de la frontera de Colombia con el Ecuador por el litoral pacífico, por el río Mataje? La vía ya está hecha, todo está terminado, la aduana colombiana está puesta, el puesto fronterizo, solo falta que se ponga el puesto fronterizo del Ecuador, así que esperamos que este gobierno se decida a hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias!